Hola mis amigos, ¿cómo están? Pues acá una vez más trayéndoles un videíto acá de la RC200 Hoy, en este video les voy a enseñar realmente cuánto corre cuál es su top speed, pero marcado con GPS Entonces, vamos a ver, ya está un poco nublado, se ve que va a llover entonces nos vamos a apurar y vamos a ver hasta cuánto cuánto llega esta moto pero en realidad, porque yo siempre he pensado, o siempre el velocímetro me marca que llegue arriba de 120 pero, ahorita vamos a ver, qué tal qué tanto es lo que realmente llega Bueno mis hermanos, estamos en la demostración, ahorita nos seguimos saludando Ok mis hermanos, ¿cómo estamos? Ahora sí, estamos en condiciones óptimas, para hacer la prueba, a ver qué tal nos va Entonces, hay un poco de viento pero espero que no nos afecte mucho Bueno mis hermanos, pues ahorita vamos a ver cuál es la velocidad real que alcanza esta belleza Pues listo Vamos a ver qué tal Qué tal jala, qué tal está el vientecito Ojalá que no nos mueva Caray, creo que GPS no funciona Pues no, no funciona Hay que ponerle comienzo Cielos, creo que no funciona bien Listo, ahí está marcador en ceros Es que había tenido un pequeño desfase Va, pues ahora sí a darle A ver qué tal nos va en esta pruebita A darle duro A darle que es mueble de olla Ha superado el límite de velocidad preestablecido Por favor reduce la velocidad y y y y y y y y y vamos a bajarle porque el viento empuja cielo, si mueve el pinche bien muchito vamos a darle otra vez tope, uy vamos a bajarle vamos a bajarle vamos a bajarle que hay mis hermanos y en esta bonita tarde ya acabamos de hacer la pruebita ya me di cuenta que aunque yo pensaba que siempre andaba full a 120 pues me doy cuenta que realmente no andaba yo tan full pero bueno pues aún así jala y aún así se siente de la adrenalina bueno mis hermanos pues yo me despido pero antes quisiera mandar un saludo para una suscriptora que pidió saludo, Denise en algún lugar de Puebla te mando un fuerte saludo, un abrazo, muchas gracias por estar suscrita la verdad es que personas como tú hacen que me motive mucho y trate de ponerle más ganitas a este canal, a este contenido mis hermanos quiero comentarles si alguien quiere que les salude pues yo con mucho gusto, yo con mucho gusto lo hago solo me dan su nombre y de donde son y hasta allá les mando un saludo pues mis hermanos muchas gracias la verdad es que estoy muy feliz estoy a 15 suscriptores de llegar a 500 para los que llevan mucho tiempo en esto dirán caray pues 500 es muy poco pero para mí realmente es un logro bastante grande si pueden mis hermanos suscríbanse la verdad es que yo lo valoro y les agradezco mucho desde el recinto ferial de Clascarita la Bella mis hermanos me estoy despidiendo de ustedes un saludo hasta donde estén